Aquí más que felices, almorzando con nuestras reinas del mundo porque en todo lado nos las encontramos, en los barrios, en las casas, en los pueblos, en las veredas, en los municipios, en las ciudades grandes, pequeñas, medianas, donde podamos compartir amor y vida con ellas. Es el mejor homenaje que le hacemos a Dios por darnos vida, salud, poder respirar, tener piernas y brazos para poder mover y voz y aliento para seguirlos defendiendo de la crueldad de los inhumanos. Un besito desde cualquier parte del mundo, para todo el mundo. Chao.